Dos gardenias para ti serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. a tu lado vivirán y se hablarán y se hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerán que se dirán te quiero. pero si un atardecer las gardenias de mi amor no 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 no